¡Bienvenidas y bienvenidos al repaso semanal del mejor baloncesto en silla de ruedas de Europa! La 14ª jornada de la División de Honor Trofeo Fundación 11 deparó 5 triunfos locales y una victoria visitante. Nuestra primera parada nos lleva a la casa del líder, partido vibrante el que disputaron en el pabellón Lepanto, Amiá Balbacete y Vidaideac Bilbao, que sufrió hasta el final para sumar un ajustado triunfo que hasta los últimos segundos no veía con claridad y que una canasta de Chema, Vendaño y Nextremis decantó la balanza para el conjunto vasco. El partido fue constantemente de alternativas debido a la máxima igualdad que demostraron ambos equipos sobre la pista, y que hizo vibrar a los asistentes con un verdadero recital de juego. Vidaideac, que jugó todo el partido con los mismos cinco jugadores, tuvo en David Mouris con 27 puntos a su máximo anotador, mientras que el británico Gashudry con 22 fue el más acertado de Amiá. Ahora nos plantamos en el pabellón Pablo Beiro. Iberconza Amfib logró una victoria que le costó encarrilar hasta el tercer cuarto, al que llegó con una diferencia de solo ocho puntos, gracias al acierto que tuvo sobre el perímetro, pero también al buen hacer defensivo del conjunto murciano, que se mostró difícil de superar bajo el aro. En el tercer cuarto todo cambió. Iberconza fue un vendaval ofensivo y amplió su diferencia hasta los 24 puntos. El estadounidense Fabián Romo con 24 puntos fue el mejor de Iberconza junto con Agustín Alejos, que sumó 20. El más acertado de UCAM fue Joaquín Robles con 10 puntos. En la Granadilla, Mideva sumó un triunfo sin sobresaltos ante Zucenac, que sigue sin estrenar su casillero de victorias y encajó una nueva derrota. Desde el principio la diferencia de nivel entre ambos equipos quedó patente, con Mideva anotando sin demasiada oposición y poco a poco ampliando un marcador, que al descanso estaba más que sentenciado con una diferencia de 33 puntos. El mexicano Salvador Sandoval con 22 puntos fue el máximo anotador de Mideva y el colombiano José Lipp con 12 fue el mejor de Zucenac. En el canal de Isabel II, Club Deportivo Illunion sumó un importante triunfo frente a Mivel y además le permite ganar el basquet a Berash, debido a que en la primera vuelta perdieron de 2 puntos. El británico Terry Bywater y el australiano Bill Latham fueron un auténtico quebradero de cabeza para la defensa del equipo veleño y acabaron contabilizando 23 y 22 puntos respectivamente. A Mivel, los 7 puntos de desventaja con los que llegó al descanso, se le hicieron muy cuesta arriba y fueron incapaces de remontarlos pese a que lo intentaron de todas las formas y con un fondo de armario que se reflejó en los 9 jugadores que participaron en el encuentro. Su máximo anotador fue el polaco Krzysztof Koczarina con 27 puntos. Cogemos el avión para viajar hasta la Isla Redonda, partido sin mucha historia el que disputaron Econi Gran Canaria y Fundación FD y Las Rosas, en el que la diferencia de ambos equipos quedó patente desde el inicio. 12 puntos de diferencia en el primer cuarto, que se ampliaron hasta los 22 en el descanso, fueron una rémora demasiado grande para el conjunto madrileño, que aún así no se vino abajo y tiró de garra para tratar de tú a tú al cuadro canario en los minutos finales. El estadounidense Jorge Sánchez con 24 puntos fue el máximo anotador de ADM Coni Gran Canaria, mientras que el argentino Cristian Gómez con 21 fue el más acertado de Fundación FDI. En el derbi castellano-leonés, encuentro muy igualado el que disputaron en el pabellón Pilar Fernández Valderrama de Valladolid, el Fundación Aliados, que llevaba ocho derrotas consecutivas, y Servigest Burgos. Esa máxima igualdad del marcador se trasladó también al aspecto ofensivo y defensivo que demostraron ambos equipos. El partido se decidió en el último cuarto, en el que Aliados dio un paso hacia adelante, que no fue contrarrestado en defensa por su rival, que acabó sucumbiendo por 13 puntos en los minutos finales. El máximo anotador de Fundación Aliados fue el italo-argentino Maxi Ruggeri con 18 puntos, y de Servigest, el polaco Ander Masek con los mismos números. Con todos los resultados, la clasificación queda de la siguiente manera. 13 triunfos para Mia Balbacete, 11 victorias y un partido menos, para Mideva Extremadura y ADM Coni Gran Canaria, un partido menos y 10 triunfos para Club Deportivo Ilunión. Y para Vidaideac Bilbao BCR, 7 victorias y un partido menos para Mivel Reyes Gutiérrez, 6 acumula Ibercon Sanfib, 4 para Fundación Aliados Valladolid, un partido menos y 3 triunfos para Ocoam Murcia, 2 victorias para Fundación FD y Las Rosas también con un partido menos, al igual que Servigest Burgos, en este caso con una victoria, y no conoce el triunfo, Fundación Vital Susenac, que todavía tiene 3 partidos aplazados. Repasamos ahora los últimos 2 partidos de la fase inicial de la Primera División. En el Polideportivo Videvieta, el lunes Barcelona no dio opción a Vera Vera, y se llevó una incontestable victoria, que encaminó desde el inicio, gestionando una renta importante para acabar la primera fase, con muy buenas sensaciones. El mejor del partido fue Biel Carbó, con 25 puntos. El más destacado de Vera Vera, fue César Calderón, con 16 unidades. En Gran Canaria, Sureste y Leganés, nos regalaron un partido vibrante. El cuadro insular peleó hasta los últimos segundos por sumar la victoria. Sin embargo, el mayor acierto del cuadro del sur de la Comunidad de Madrid, le permitió llevarse el gato al agua. El mejor de Leganés fue Luis Merino, autor de 16 puntos. El máximo anotador del partido fue Joaquín Santana, con 17. La clasificación de esta primera fase queda de la siguiente manera. En el grupo A, Getafe acumula 6 victorias, 5 para BC Revista Azul, y también para Villa de Leganés, 4 triunfos para Covidán Churriana Inclusivo, y no ha ganado ningún partido Sureste-Gran Canaria. En el grupo B, A, Beconza-Basquet-Micerrol, 8 triunfos en 8 partidos, 5 para Juventud-BCR, 5 también para Unes Fútbol Club Barcelona, una victoria para Salto-Vera Vera, y otra también acumula Adapta-Zaragosa. Hasta aquí las imágenes del baloncesto en silla de ruedas nacional. La próxima semana mucho más, y seguro que mejor. Hasta entonces, a seguir disfrutando del BCR Español. ¡Suscríbete al canal!